Bueno, sí, efectivamente, el día de mañana han citado los consejeros regionales para que los sectores de salud, educación, turismo y trabajo de la provincia de Chincha expongan sobre la gestión desarrollada hasta la fecha, qué proyectos o trabajo que han venido desarrollando, e igual también para poder escuchar un poco las inquietudes en cuanto a las necesidades que cada sector tiene. ¿La gerencia subregional también está considerada en esta exposición? Bueno, la verdad que no me han dicho a mí, me han hecho en un documento un poco confuso. Nosotros hicimos nuestra exposición en la ciudad de Ica en la fecha que nos correspondió. Hemos entregado incluso el material de trabajo que se ha desarrollado, así como el CD de todo el avance de trabajos hasta la fecha. Así que considero que debe ser solamente para los sectores, porque por eso lo están haciendo descentralizado. Hay una opinión un tanto generalizada de la opinión pública de Chincha, en el sentido que muchos de los servidores que están en la subregión no desarrollan una actividad productiva con resultados. El hecho de a veces ser nombrados le hace que no estén, digamos, en el dinamismo que requiere el sector público. Sí, bueno, lamentablemente también eso ya más allá del cobro o costo pecuniario que pueda haber por contrato, definitivamente creo que es un tema de la persona. Nosotros tenemos metas, objetivos. Cada uno de los funcionarios del gobierno regional desarrolla alguna labor, para eso tienen un contrato. Pero la productividad pues depende de uno. Nosotros hemos estado atrás de poder sacar proyectos, de sacar perfiles, de sacar temas de desarrollo. Hemos podido lograr también con algunas instituciones privadas convenios que han servido en el mismo plano para la formación de los funcionarios, porque obviamente hemos visto que por muchos años no había capacitaciones, ni charlas, ni cursos de formación y preparación de actualización. Así que en ese orden también hemos podido apoyarlos. Yo creo que es un tema de motivación. Yo creo que es un tema de funcionarios que, bueno, algunos ya tienen pues 20 años, 25 años en el sector público. Y es un tema también ya de que la misma persona mantenga pues viva la responsabilidad de trabajo, ¿no? Como bien se dice, somos servidores públicos y estamos obviamente en servicio a la población. Bien, gracias. Gracias.